Contingencia. Conversación. Opinión. Actualidad. Aquí comienza Perfiles Ciudadanos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos una vez más y como cada semana a este espacio de conversación. Perfiles Ciudadanos, un espacio donde dialogamos con nuestros entrevistados. Conocemos la parte humana pero también comentamos mucho lo que es la actualidad. El currículum del entrevistado en el día de hoy es muy extenso. Yo sé que es muy conocido por toda la gente, sobre todo en la provincia de Colchagua. Vamos a saludar de inmediato al secretario regional de la UDI que está con nosotros hoy, Eduardo Cornejo. Yo decía que el currículum es muy extenso. Con el correr de la entrevista vamos a estar comentando y recordando algunas cosas interesantes. ¿Cómo está Eduardo? Hola, ¿qué tal Alejandra? Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí con ustedes y por supuesto participar de este programa que tiene por objetivo entregar importante información a los televidentes, a la comunidad en general. ¿Cuánto tiempo en lo que es el servicio público trabajando? Porque además del cargo de gobernador, recordamos hace un ratito, concejal también, en un minuto. O sea, hay una vasta trayectoria. Así es. Nunca me he puesto a pensar cuántos años llevo ya en esto del servicio público, pero son varios. Yo me atrevería a decir que fácilmente son más de 10 años en que he tenido la oportunidad de ocupar distintos cargos y sin duda que esto ha llenado plenamente mi corazón, plenamente mis aspiraciones en torno a lo que uno siempre pretende hacer y además en lo que pretende contribuir al desarrollo del país, al desarrollo de la sociedad. Así que me declaro por todo este tiempo muy satisfecho de poder estar en el servicio público. Bueno, y me imagino que también con muchas expectativas para lo que va a ser este año. Año 2016, año de elecciones municipales, elecciones que son clave para los destinos de las diferentes comunas. Y por lo tanto me imagino que la UDI en este sentido está trabajando mucho este proceso. Así es. Hemos tenido la posibilidad de organizarnos y coordinarnos oportunamente para poder abordar todo este proceso. De hecho, este trabajo que iniciamos el año pasado, en diciembre, con las primeras reuniones de coordinación, nos ha permitido ir dando pasos importantes. Por ejemplo, contarles como un primer gran objetivo alcanzado fue la inscripción de nuestros candidatos a las primarias en todo el país, 42 candidaturas que están inscritas, que van a ser parte de las primarias en nuestro sector. El día de la inscripción, a las 3 de la tarde, nosotros habíamos presentado todos los antecedentes, todos los documentos en el CERVEL, lo que obviamente nos permitió ser exitosos en este primer objetivo. Además, que nosotros entendemos que en las elecciones municipales se da una condición especial por la cantidad de candidatos que tenemos que llevar en cada una de las listas. Así que el proceso de búsqueda requiere trabajar con la anticipación necesaria, tener un orden, una estructura que permita ir contando con todos los nombres. Además, en las comunas se dan algunas oportunidades que hay más candidatos que cupo. Entonces, la coordinación previa, el trabajo y el orden interno permite que uno vaya alcanzando resultados que en definitiva nos hagan enfrentar el día de la elección de la mejor manera posible. Bueno, y me imagino que ese es un poco el rol que tú estás desarrollando, Eduardo, en lo que es principalmente la provincia de Colchagua, pero en general en la región, en este proceso de coordinación de lo que van a ser estas candidaturas. Así es, tenemos un estrecho contacto con los distintos niveles dirigenciales del partido, además con el trabajo que también desarrollan territorialmente todos nuestros parlamentarios, el senador García Buidobro, el diputado Corte, el diputado Macaya, el diputado Barros, en conjunto con nuestros alcaldes, con nuestros concejales, y además tenemos una coordinación a nivel regional con el resto de los partidos que componen nuestro conglomerado que es Chile Vamos, donde está el PRI, donde está Renovación Nacional, donde está Evópolis, y de esta manera la coordinación nos permite que en aquellas comunas donde pudiéramos tener algún tipo de diferencia o al mismo tiempo coincidencia en términos de candidatura, lo podamos resolver de la mejor manera posible. Te puedo poner como ejemplo que a fines del mes de enero tuvimos una primera reunión de acercamiento con Renovación Nacional y la verdad es que en esa primera reunión tuvimos inmediatamente coincidencia para llevar candidatos a alcaldes con Renovación Nacional en 28 comunas de las 33. O sea, eso habla de que efectivamente hemos estado haciendo un muy buen trabajo y además los dirigentes han tenido particularmente una postura muy generosa a la hora de entender dónde tenemos mejores candidatos nosotros o dónde ellos tienen alguna posibilidad de ganar alguna de las elecciones ahora en octubre de este año. Perfecto. Hay un trabajo que hay que ir desarrollando, pero me imagino que también está la expectativa de mantener los municipios que hoy en día están al mando de la UDI, pero también ganar otros. Así es. La estrategia indica claramente que nosotros debiéramos obligatoriamente mantener todas las comunas donde tenemos alcaldes y además mantener la cifra, el número de concejales que tenemos actualmente, o sea, la tarea. Pero eso se pretende, esa es como, claro, como la tarea, pero hay cifras, hay encuestas también. Yo sé que la UDI también trabaja bastante con encuestas. Así es. Donde normalmente pudieran surgir algunas dudas respecto de cómo estamos posicionados para enfrentar este proceso, recorrimos algunos instrumentos que nos permitan tener algunos antecedentes en términos de datos más duros para poder tomar decisiones y de esa forma resolver de mejor manera. Como decía anteriormente, nuestro primer desafío es mantener todas las comunas donde tenemos alcaldes nuestros. Sin duda que pudiéramos tener algunas con algunas dificultades, pero estamos trabajando para que efectivamente esos candidatos alcaldes que van a ir a la reelección logren su objetivo y sean exitosos en ese desafío. Pero además la imposición está dada, sin lugar a duda, en poder recuperar comunas que perdimos en las elecciones municipales pasadas y también aventurarnos en algunas comunas donde sabemos que hay alcaldes que lleven una cantidad de tiempo importante que pertenecen a la nueva mayoría y que nosotros entendemos que tenemos ahí una oportunidad con buenos candidatos de poder recuperar esas comunas y que los alcaldes en definitiva sean de nuestro sector. Bueno, eso va a ser muy interesante de poder ir conociendo y ir sabiendo un poco cómo se va a desarrollar. En cuanto, y este es un programa bastante educativo para toda la gente que nos sigue, por lo tanto es importante explicar ¿Qué pasa con el tema de primero primaria para la alianza? ¿Cómo le explicamos un poco a la gente todo lo que es este proceso? Porque hace algunos días nos estuvo acompañando el concejal Pedro Moreno de la comuna de Santa Cruz, con quien hablamos un poco lo que sucedía al interior de la nueva mayoría, comentamos un poquito la situación de él como independiente. ¿Qué pasa en la otra cara de la moneda? ¿Qué pasa en la alianza? Bueno, nosotros hemos definido en la región de O'Higgins definir primarias en dos comunas de la región. ¿Solo dos comunas de la región? Solo dos comunas de la región, que son San Fernando y San Vicente. ¿Y eso obedece a qué principalmente? Porque la región tiene 33 comunas. Correcto. Lo que pasa es que en el proceso de estructuración y de trabajo territorial que hemos hecho con el resto de las directivas regionales de los partidos de Chile Vamos, hemos ido colocando los nombres sobre la mesa en aquellas comunas donde alguno de los partidos tiene o alcalde en ejercicio o tiene algún buen candidato para poder resolver o abordar el tema de la elección municipal. En el caso de San Vicente y de San Fernando, ahí coincidimos, donde no tenemos alcalde en ejercicio, ¿cierto?, en estas dos comunas. Resulta que tenemos tanto en el caso de San Fernando una candidata de Evópolis como un candidato de Renovación Nacional. Ahí tenemos a la señora Sonia Pavés, que es la candidata de Evópolis y la presidenta de la Cámara de Comercio, y el concejal de Renovación Nacional por San Fernando, que es Pablo Silva. En el caso de San Vicente, ahí también, en la misma situación, tenemos a un candidato de Renovación Nacional y tenemos en la UDI a la exalcaldesa de San Vicente, Virginia Troncoso. Ellos van a enfrentar el proceso de primarias y obviamente quien sea el ganador o ganadora de ese proceso va a ser en definitiva quien represente a nuestro sector el 23 de octubre, ya, ¿cierto?, en la pelea clara y definitiva para este tema municipal. Bueno, yo me imagino que los nombres ya se están estableciendo, tal como hemos ido señalando desde un comienzo. La UDI ha apostado mucho en las últimas elecciones municipales a la juventud, a ir renovando también lo que son las caras políticas. ¿En esta ocasión va a ser un poco la tónica o vamos a ver un rostro quizás un poquito repetido en lo que es el interior del partido? Yo creo que va a haber un matiz respecto de los candidatos de la UDI. Siento que hemos hecho un esfuerzo por motivar la participación de las mujeres en las elecciones municipales, tanto de candidatas a concejala como de candidatas a alcaldesa. ¿Lo tienen como normativa en cada una de las comunas o dependiendo? No, no lo hemos impuesto como una normativa, como una situación obligatoria el llevar candidatas a mujeres. Nosotros hemos entendido y además esto es una opinión muy personal. Creo que de alguna forma también se ha transmitido en el trabajo que hemos ido desarrollando en la región. Y tiene que ver con que las mujeres no necesitan que nosotros les regalemos un espacio de participación o que les abramos un espacio de participación. Yo la oportunidad que he tenido de conocer a mujeres en política en distintos ámbitos, siendo autoridades o siendo dirigentes al interior del partido obedece estrictamente por las capacidades, por las cualidades que tienen las mujeres. No porque, pucha, al partido se le ocurre, ya saben qué más, por una cuestión de casi caritativa de otorgarle un espacio para que puedan participar las mujeres. No, las mujeres tienen la capacidad, las mujeres tienen la inteligencia, tienen la sagacidad, tienen todas las cualidades y las adribuciones necesarias para poder ser candidatas y manejarse en el mundo de la política. Así que más allá de una condición particular que haya impuesto el partido, lo que ocurre es que en definitiva las mujeres se han abierto ya solas el espacio para poder tener participación en política y además en otras actividades de nuestra sociedad. Creo que ya van quedando muy pocas actividades donde la mujer no está presente. Por lo tanto, por lo menos en política, a mí me interesa mucho que ellas puedan aportar. Le ponen mucho más corazón, le ponen más sentimiento a esto que de repente es muy frío, es muy duro. Perfecto. Nosotros vamos a seguir conversando hoy junto a Eduardo Conejo. Estará con nosotros en el siguiente bloque. Hacemos una pausa, saludamos a nuestros oficiadores y ya estamos de regreso en Perfiles Ciudadanos. Supermercados de Fama. Para estos meses de invierno, un auto mensual de regalo para sus clientes. Todas las boletas participan. Entre más compren, más posibilidades de ganar. Además de ofertas sobre productos de calidad y marcas conocidas. Leche condensada Nestlé 397 gramos, 699 pesos. Cereal Chocapin Nestlé 250 gramos, 998 pesos. Sopas y cremas Maggi variedades a solo 3 por 1.000 pesos. Nescafé Tradición 170 gramos en tarro, 2.998 pesos. Leche entera Nido 1.600 gramos en tarro, 6.998 pesos. Además un sinnúmero de ofertas en cada uno de nuestros locales. Supermercados de Fama le conviene en Santa Cruz, San Vicente, Curicó, Constitución y Talcahuano. Ofertas válidas hasta el 14 de mayo del 2016 o hasta agotar stock. Sorteo auto, cero kilómetro, válido solo para supermercados La Fama Santa Cruz. El más completo stock de productos para tus animales y mascotas lo podrás encontrar en Veterinaria Carranza. Productos veterinarios para todos tus animales. Atendido por profesionales en constante perfeccionamiento. Servicio clínico. Líderes en tecnología de la zona. Cirugía especializada. Peluquería canina profesional. Clínica Veterinaria Carranza. Más de 50 años al servicio de sus animales. Rafael Casanova, 235, Local A, en Santa Cruz. Ven a conocer nuestro nuevo servicio automotriz en Santa Cruz. Cambio a aceite, balanceo, alineación, escáner, análisis de gases, neumáticos, baterías, mecánica en general. Porque somos un nuevo concepto para el cuidado de su vehículo. Encuéntranos en Avenida Errazuriz 971, a un costado del Hospital de Santa Cruz. Lo esperamos con una cálida y grata atención, junto con los mejores precios de la zona. Conózcanos, cotice y compare. Grupo de empresas Green Garden, creciendo para usted. Restaurante Mallorca, un lugar ideal para disfrutar de exquisitos almuerzos. Cada día te ofrece diversas alternativas en colaciones. A muy buen precio, puedes disfrutar de ensaladas, plato de fondo, jugo y postre. Un lugar agradable a una cuadra de la Plaza de Armas de Santa Cruz. Restaurante Mallorca, 10 de Suaín, 141, Fono 82, 38, 27. Continuamos ya en este segundo bloque del programa Perfiles Ciudadanos en el día de hoy. Muy entretenido, se pasa rapidísimo la conversación junto a Eduardo Cornejo. En tantas ocasiones nos ha tocado entrevistar a Eduardo Cornejo como gobernador. Recuerdo muchas ocasiones y quiero aprovechar de destacar la gran amabilidad que siempre ha tenido con los medios de comunicación. Así es. Lo que pasa es que uno además entiende el rol que cumplen ustedes. Yo tuve la suerte, el privilegio de ser gobernador de la provincia de Colchagua, de ser gobernador de mi tierra, el lugar donde yo he crecido, me he desarrollado como persona, como profesional. Y al haber llegado a la gobernación y al haber conformado un equipo de trabajo, el haber representado la figura del presidente de la República en este territorio, sin lugar a dudas que no hubiese sido posible transmitir todo el trabajo que desarrollamos, todas las iniciativas que fuimos implementando en nuestra provincia, si no hubiesen sido por los medios de comunicación. Si bien es cierto, uno tiene que tener muy buena predisposición, pero además los medios de comunicación siempre estuvieron disponibles. Además, si mal no recuerdo, parte importante de los medios de comunicación tuvieron una especial consideración con los distintos organismos de gobierno para ponerse a disposición de ellos, para poder transmitir a la comunidad en la primera etapa de la atención de la emergencia y la reconstrucción post-terremoto, toda la información que para la comunidad era vital en términos de los beneficios, en términos ciertos de las políticas de reconstrucción, en las distintas áreas que fueron afectadas por el terremoto, en todo el vasto sector territorial que afectó este fenómeno natural. Así que, más que uno reconocer que tuvo especial disposición, uno también agradece a los medios de comunicación el enorme trabajo que realizan y que además se convierte en alguna suerte de socio estratégico del trabajo que realizan los organismos públicos. Eduardo, bueno, en el primer bloque conversamos mucho este tema municipal y cómo la UDI va a enfrentar en la región lo que van a hacer estas municipales 2016. Pero uno de los roles importantes que tú también tienes es encargado territorial tanto de lo que es el trabajo legislativo del senador Alejandro García Huidobro y trabajo en la región, así como también del diputado José Ramón Barro. Me imagino que cuesta un poco compensar porque son dos personalidades bastante diferentes. Nosotros conocemos muy bien y a fondo lo que es el trabajo del diputado Barro, un trabajo en terreno bastante sólido en el tiempo, bastante duro. Así es. Bueno, uno tiene que acostumbrarse a poder, de alguna manera, distribuir los tiempos, coordinar a los equipos que ambos parlamentarios tienen en el territorio, uno en el distrito 35 y otro en la región completa, que comprende 33 comunas. Sin lugar a dudas, además, el trabajo de un senador en términos legislativos es distinto al trabajo de un diputado, pero ambos tienen por objetivo fundamental exactamente el mismo y es poder representar a los habitantes de las comunas de nuestra región y del distrito 35 en particular en el Congreso a la hora de poder, ¿cierto?, trabajar con iniciativas legislativas que afectan sin lugar a dudas a los habitantes de nuestro territorio. Tal como tú decías, Alejandra, sin duda tienen personalidades distintas. El senador, si bien es cierto, es un hombre de terreno, pero tiene una postura distinta, diferente al diputado Barro, que es puro vértigo. Puro vértigo. El terreno es de verdad impresionante, la forma en que se despliega, el contacto, la cercanía que tiene con la persona. Yo reconozco en él a una figura política, a un servidor público, del cual me siento muy orgulloso de haber conocido por el enorme trabajo que ha desarrollado durante todo este tiempo en el distrito 35, ¿cierto?, que comprende las provincias de Colchagua y Cardenal Caro. Así que aprovecho la oportunidad de enviarle un cariñoso saludo ahí al diputado Barros y, por supuesto, también al senador Alejandro García Huéodoro. Bueno, en cuanto también a este trabajo, me imagino que la labor es de coordinación, pero también de hacer seguimiento a ciertos temas en los cuales ellos se involucran como parlamentarios. ¿Pero cuesta un poco hacer este trabajo hoy desde el lado de la oposición al gobierno actual? Sobre todo cuando, en el caso tuyo, haber sido también gobernador, haber sido autoridad, en el gobierno, por ejemplo, del presidente Sebastián Piñera. Sí, uno podría mirarlo en algún minuto como una dificultad, el haber sido un rostro del gobierno anterior y el que hoy día haya otro gobierno de turno. Pero me parece importante que uno no sea injusto y yo la verdad es que tuve ocasión, como gobernador de la provincia de Colchagua, de establecer muchos nexos con los distintos servicios públicos que están instalados en la región. Y si bien es cierto que hay autoridades que pertenecen a un sector político distinto, los problemas de la gente no tienen color político. Las dificultades que hay en la región, en las provincias y en las comunas son obligación de cada uno de nosotros, de quienes efectivamente estamos trabajando estrechamente con las personas. Por lo tanto, a la hora de requerir algún tipo de ayuda, algún tipo de soporte para algún requerimiento en particular de las personas que habitan en alguna de las comunas, yo debo reconocer que me he encontrado con las puertas abiertas de los servicios públicos independientes que hoy día el gobierno no sea de mi tienda política. Y los parlamentarios yo creo que también así lo reconocen porque en la Intendencia, en la Seremia, han encontrado la oportuna atención a algunos de los requerimientos. En eso no hay que ser injusto y hay que reconocer que ha habido una muy buena disposición por parte de las autoridades regionales de este gobierno. Bueno, ya terminó lo que es el primer tiempo, como se dice por ahí, de este gobierno de la presidenta Bachelet. Me imagino que posturas también y evaluación bastante clara tiene la Unión Demócrata Independiente frente a lo que ha sido este periodo de la presidenta. Así es, la verdad es que es por todos conocido las dificultades que le ha tocado enfrentar a este gobierno en términos de lo que es la crisis económica a nivel mundial, la desaceleración que han sufrido las economías emergentes y las economías importantes a nivel internacional. Pero sin lugar a dudas también se han implementado políticas públicas, las iniciativas impulsadas por el gobierno que no necesariamente han sido las adecuadas mirando efectivamente la realidad que está ocurriendo a nivel internacional y que afecta al país. O sea, frente a una situación de crisis internacional lo que no puede ocurrir es que un gobierno enfrente de manera inadecuada esa crisis implementando políticas públicas equivocadas. Yo en ese sentido no puedo ser complaciente con el gobierno y tengo la sensación de que ahí se han equivocado, las reformas impulsadas han sido improvisadas, todos hemos tenido oportunidad de conocer que han ido siendo parchadas durante su proceso, durante su tramitación, y eso sin duda ha tenido un costo importante para el gobierno. Hoy día las cifras de desempleo también lamentablemente que golpean directamente a los habitantes, a la gente de nuestro país, muestran que el gobierno está enfrentado a una situación compleja, está enfrentado a una situación difícil. Bueno, y en este sentido la persona indicada quizás para asumir el próximo gobierno, ¿podría ser Sebastián Piñera? Sin lugar a dudas, Sebastián Piñera hoy día representa una figura muy potente en términos políticos en nuestro país y además demostró, incluso enfrentado a una situación muy compleja como fue el terremoto, el proceso de reconstrucción, el crecimiento del país, y la capacidad de generar empleo muestran claramente que hay una posibilidad muy importante de repuntar para nuestro país, para el desarrollo de nuestra sociedad, con la llegada al gobierno de un presidente como Sebastián Piñera. Bueno, y en ese orden me imagino que también ya hay acercamientos, pese a que también existe, no sé si un quiebre, pero sí aparecen otros nombres como también interesados en ser candidatos o precandidatos presidenciales. Bueno, eso siempre ocurre y me parece que es sano, es muy bueno que aparezcan otros nombres, siempre han habido otros nombres, creo que muy pocas veces, no recuerdo en este minuto, que haya habido una figura única como candidato presidencial. La UDI seguramente va a poner sobre la mesa algún nombre, lo que insisto me parece muy sano, me parece muy saludable para el ejercicio del trabajo político que desarrollan los respectivos partidos. Seguramente el PRI, seguramente Evópolis también irá a presentar alguna de sus cartas. En Renovación Nacional está el senador Osandón, pero una cosa es llevar nombres y poner nombres sobre la mesa, y otra es una realidad concreta. Las encuestas hoy día hablan de manera clara y categórica, la opinión pública también hoy día expresa en forma mayoritaria que el presidente Piñera perfectamente podría llegar a conformar un equipo de trabajo y desde allí impulsar nuevamente el desarrollo que tanto lo necesita hoy día nuestro país. Bueno, yo sé que el tiempo se nos va pasando muy rápido, por lo tanto me quiero detener estos últimos minutos del programa, nuevamente en el tema municipal, pero llevarlo netamente a lo local en nuestra comuna de Santa Cruz. ¿Qué pasa en Santa Cruz? Ya candidato establecido por la Alianza es el actual alcalde William Arevalo. Así es, dentro del proceso que estuvimos desarrollando junto a los otros partidos políticos, en muchas de las comunas de nuestro país donde los distintos partidos políticos tenían alcaldes en ejercicio, se mantuvo lo acordado desde un comienzo que el partido político que tiene alcalde en ejercicio mantiene la posición junto a ese alcalde que fuera a la reelección. Es así como en el caso de la UDI, el candidato alcalde en Nancagua va a ser Wilson Duarte, alcalde que fue en un cupo de la UDI, ¿cierto? Y aquí en Santa Cruz el candidato alcalde en su oportunidad fue en un cupo de renovación nacional, fue William Arevalo, por lo tanto aquí en Santa Cruz se sostiene esa candidatura por parte de Renovación Nacional. Ese fue el acuerdo, así que ya Santa Cruz está definido y todo el conglomerado político nuestro va a apoyar de manera decidida la candidatura de William Arevalo aquí en Santa Cruz. Perfecto, ya se nos acabó el programa Eduardo, muchas gracias. Me imagino que de aquí en adelante se vienen muchas sorpresas con tu nombre, quizás vamos a tener la oportunidad de entrevistarlo en muchas ocasiones, así que gracias, encantada de poder estar contigo en esta oportunidad y desearle también mucho éxito en lo profesional. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, y nosotros despedimos ya este Perfil Ciudadano junto a Eduardo Cornejo Lagos, Secretario Regional de la Unión Demócrata Independiente. Nos encontramos la próxima semana en otro Perfil Ciudadano por CNC. Y eso fue todo por hoy. Alejandra Sánchez nos invita a reencontrarnos, a conversar en una próxima edición de Perfiles Ciudadanos.